Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la cruz de miel. Este es un hechizo muy simple pero muy potente, el cual consta en justamente realizar una cruz con miel en la lengua para endulzar, para atraer el amor. Y puntualmente, ¿cuándo podés utilizar este hechizo sin afectar de forma negativa? Al otro es decir, sin tener consecuencias negativas porque no queremos afectar el libre albedrío ni la voluntad del otro. Pues bien, se recomienda usar uno, cuando por ahí la relación de pareja está pasando por un mal momento, cuando por ahí hay discusiones en la relación pero hay amor, lo que pasa es que están pasando un mal momento. Pues bien, en ese momento esta clase de hechizos lo que va a hacer es elevar la frecuencia del amor, endulzar la relación, que las palabras que decimos sean tomadas con dulzura y que justamente que nos escuchen. Y por supuesto también hay que estar abiertos a escuchar al otro para armonizar la relación. En ese sentido, con la intención de armonizar va a ser ideal este hechizo. Ahora bien, también se lo puede utilizar para atraer el amor en tu vida. Lo que sí, no se recomienda que se haga pensando en una persona en especial sino de que lo hagas en realidad con la intención de abrir los caminos en el amor. Esto se hace de esta manera para no sujetar o dominar a nadie por lo cual, porque si lo haces de esa manera va a tener consecuencias negativas pero si se trata de abrir los caminos en el área del amor va a tener muy buenos resultados. Puntualmente, ¿qué es lo que representa cada uno de los puntos? Se hace en la boca este ritual porque la boca es la palabra y pensá que en la palabra está mi decreto aquello que yo siento, que pienso, lo intenciono enunciándolo a través de la palabra y se hace puntualmente una cruz algunos creen que es puntualmente por la runa Gebo Gebo es una runa que hace referencia a lo que es el obsequio a lo que es el amor, al encuentro es cierto, pero puntualmente este tipo de rituales proviene de lo que es la brujería tradicional por lo cual no es que tiene una relación directa con las runas pero vaya de que es una correspondencia bastante acertada. Ahora bien, utilizar la miel la miel puntualmente es justamente utilizada para el amor para generar y atraer el amor por eso, previamente, antes de realizar el ritual vas a tomar el potecito de miel el cual vas a usar para hacer este hechizo vas a tomarlo y vas a intencionarlo vas a concentrarte, calmar la mente realizar respiraciones conscientes y cuando lo sientas le vas a pedir asistencia a tus guías ancestros, maestros o a tu divinidad para consagrar esa miel y vas a decirle miel, despierta, despierta espíritu, despierta que a mi voz escuches y que a mi aliento atiendas y vas a darle un pequeño soplo diciendo miel, miel, miel por supuesto estoy haciendo de cuenta que tuviera la miel en la mano vas a hacerlo en ese potecito de miel que tengas y recién ahí vas a utilizarlo esto se hace para despertar en los poderes esotéricos que tiene la miel para nuestra intención mágica cuando das el aliento que sea con la intención de generar amor de atraer el amor porque es para lo que lo vamos a utilizar luego lo que se hace es trazar tomar un poquito de esa miel trazar la cruz hacemos la cruz tres veces tres porque el tres representa el sentido el sentido triple de nuestra intención que es abrir los caminos en el amor o generar dulzura dentro de nuestra relación vamos a tocar y vamos a hacer tres veces la cruz en la lengua y vamos a decir en voz alta pensemos de que luego de hacer la cruz de intencionar la miel lo que estamos haciendo es dando el decreto entonces cerramos nuestros ojos y decimos en voz alta que el amor fluya que el amor florezca y la dulzura y la pasión se manifiestan dicho este decreto podés mencionar tres veces el nombre de tu pareja si puntualmente hablábamos de una relación la cual queremos armonizar o bien si no estás pensando porque no estás en pareja y querés atraer los caminos del amor pues bien simplemente vamos a decir el amor llega el amor llega el amor llega y luego vamos a decir realizo este decreto pidiéndole asistencia a mis guías a mis ancestros a mis maestros para que el amor se concrete en mi vida podemos de acuerdo con quien conectaste es como lo vas a decir si no conectaste puntualmente con ningún maestro espiritual bueno vas a decir el nombre puntualmente de tu divinidad ¿no? o de tus ancestros de acuerdo a quien hayas pedido asistencia en ese momento previo ¿no? algunos le piden asistencia a la madre tierra a la madre naturaleza entonces cuando lo van a expresar dicen puntualmente madre tierra esto como decimos depende de con quien vos conectes mágicamente y se recomienda de que este hechizo se realice de noche y en lo posible que sean el día lunes que recordemos de que el lunes tiene que ver con la energía lunar no es el digamos la luna es la regente y sino el día viernes que está regente venus aprovechar la energía de venus de la dulzura del amor de la sexualidad para potenciar tu hechizo como ves es un hechizo muy simple hecho de esta manera no tiene ninguna consecuencia negativa y como te digo lo podes usar en estos días espero de que te aporte no te olvides suscribirte al canal darle a la campanita cualquier duda que tengas me la haces saber en los comentarios y con gusto voy a estar respondiendo hasta pronto bueno queridos amigos llegamos al final de este video pero antes de irnos quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte si así lo deseas hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros así que ahí te dejo el link si querés sumarte por supuesto también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros tanto desde Amazon como de Smashwords y por supuesto agradecerte por acompañar siempre al canal no te olvides de suscribirte darle a la campanita y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto